Este lunes fue publicado un decreto presidencial en el que se establece que durante lo que resta del sexenio y mientras la Guardia Nacional termina de consolidarse, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública. Llama la atención que en plena crisis del COVID-19 y a más de un año de que se aprobara la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, el presidente haya finalmente decidido ejecutar lo antes aprobado por el constituyente. La intervención de los militares en las tareas de seguridad. Los militares podrán participar en la prevención de delitos, detención de personas y aseguramiento de bienes, fungir como primeros intervinientes en la investigación ministerial y una larga lista de atribuciones. La militarización de la seguridad pública con autorización constitucional. Ni más ni menos. El controvertido decreto se da en un contexto donde la violencia se ha agudizado, los gobiernos estatales cada vez con menos recursos para seguridad y en el que no se vislumbra la posibilidad de contar en el mediano plazo con un nuevo modelo policial que permita, después del 2024, prescindir de nuestras Fuerzas Armadas en las tareas que deben corresponder a las policías. Bajo estas condiciones, esta realidad temporal que se ha venido justificando durante varios sexenios seguirá prolongándose en el tiempo y las y los ciudadanos lamentablemente seguiremos viviendo como normal, algo que debería ser una excepción. ¿Cuáles serán las consecuencias de desdibujar cada vez más la línea que distingue las funciones de seguridad pública de las de la seguridad nacional? Será fundamental lo que resuelvan las instancias internacionales en el caso de que se impugne este decreto. Así también será muy importante saber cuál será la posición de la Corte sobre la Ley de la Guardia Nacional aún pendiente de analizarlo. Soy Mariana Benítez, nos vemos a la próxima.